Algunas iglesias evangélicas están realizando diferentes actividades con las personas que asisten a dichos templos con el fin de promover la integración familiar, debido a que en la actualidad se puede apreciar que muchas familias están desintegradas, manifestó el pastor Francisco Delgadillo. Mire, nosotros promovemos la integración familiar como el núcleo fundamental de la sociedad, porque así lo estableció el Señor en la palabra de Dios en la Biblia. Recordemos que cuando el Señor mandó el diluvio, a quien protegió fue a una familia, a la familia de Noé. Cuando el Señor destruyó a Sodom y Gomorra, también protegió a una familia, la familia de Lot. Entonces nosotros vemos que bíblicamente el plan de Dios se basa en la familia. Por eso nosotros promovemos actividades en las cuales participen todas las familias, como vigilia, retiro, si hay que hacer retiro fuera de la ciudad para que tengan un ambiente diferente de convivencia familiar. Siempre promovemos y buscamos cómo estar en actividades con las familias. En todas familias siempre hay gente que no participa, que no se integra, pero de alguna manera nosotros promovemos esa integración e insistimos en que se integren, porque es importante. No podemos dejar, dice la palabra del Señor, que si se desvía una oveja y tenés 99, tenés que ir a buscar la que se desvió, pero no permitir que se descargue totalmente, porque entonces no estaríamos cumpliendo con el plan de Dios. Delgadillo instó a las iglesias de diferentes denominaciones que se sumen y que elaboren planes de integración familiar. Esa es la idea y eso es lo que se trata, que todas las denominaciones del país, las diferentes iglesias del país y a nivel mundial diría yo, se enfoque en un plan de salvación familiar, para que nosotros podamos tener una sociedad mejor, una sociedad más justa, porque miren, la familia se inculca valores, se inculca disciplina, se inculca respeto, en la familia se inculca el apoyarse unos a otros mutuamente, verdad, entonces todo eso es lo que nosotros promovemos para que las familias sean realmente efectivas, eficaces y que puedan ayudar a la sociedad a desarrollarse mejor. Noticias 12, Darlen Tellez.